Barrera de Sol Son las 9 con 49 Gracias Inés Torres, gracias Inés Y vamos a ver con la Con la incongruencia, porque ya me van a empezar a decir En las redes sociales Que soy un incongruente Que primero hablo de salvar a la vaquita marina Y ahorita voy a hablar de toros Que yo no hablo de toros, el que habla de toros es el señor Saborit Que ya está aquí, que no estuviste Que está cada ocho días, no es cierto No está cada ocho días, está cada que hay Información relevante que tiene que ver con toros A ver Pepe Saborit ¿Por dónde empezamos? Bueno, buenos días, primero saludar A los amigos de Telefórmula Bueno, estuvimos ahí en España Sí, fuimos a la Feria de San Isidro A la Feria de Abril de Sevilla ¿Por dónde empezamos? Que vivimos en un país libre Que se respetan las libertades Que tú eres un periodista plural, este espacio es plural Que se tienen que respetar Los gustos y aficiones del pueblo Creo que es lo más importante Y escuchando en la nota anterior Te puedo decir que los taurinos somos animalistas Nos sumamos a esta protección animal De hecho, gracias a la fiesta de toros Esta especie puede continuar Es una especie de lidia Sí, totalmente, si no existiera esto Volvemos al tema que podemos estar aquí horas Tenemos muy pocos minutos Entonces, nada más decir eso Que somos animalistas Queremos a los animales Queremos que se preserve esta especie Y no te preocupes por lo de las redes sociales Es un poco de humo Tenemos estudiados Son tres, cuatro personas A lo mejor Que tienen muchas redes Son muy activistas No te preocupes La Plaza de México Entran 40 mil personas Gratis Que diga gratis Pagando Y ellos Gratis y no gratis No pueden juntar Ni 40 mil personas En una manifestación Cuando la Plaza de México Ahí queda patente ¿No? Lo que Y va en la Feria Aguascalientes Ahora que termina en abril Que llenos En fin Entonces, no te preocupes Vamos a lo importante Si me preocupo No, no te preocupes Son agresivos Son violentos Y ellos se amparan Por decir Como tú sacrificas un animal Yo puedo violentar Entonces, los taurinos No somos violentos Entre seres humanos Nos respetamos Ellos son violentos No te vamos a atacar Pero bueno Yo quiero aprovechar ese espacio Para hablar de toros Que es lo importante Porque también hay mucha gente De los toros que nos ve Que no necesariamente atacan Sino nos ven con gusto Para escuchar noticias taurinas Y lo de hoy Es la Feria San Isidro Hablamos de Madrid Que es la plaza Pues número uno en el mundo Esta comparación Que a lo mejor A los taurinos conservadores No les gusta Que es como Como el mundial de fútbol Pues finalmente Esto es cada año en Madrid Donde la Feria San Isidro Que se hace desde el año 1947 La plaza de Madrid Se construye en el año 29 Se inaugura en el 1931 En la época de la República Española Una corrida inaugural Para Benéfica Para un paro laboral Que hubo Obrero sindical Se hace esa corrida Se inaugura la Corrida La plaza de las ventas Un cartel de ocho toreos Un mexicano Hermillita En el año 47 El empresario Livino Stuyck Hace esta Feria de Madrid Con cinco corridas En Madrid se daba La temporada Desde abril Hasta octubre La dividían en otoño Y primavera Con las novedades En verano Y este empresario Arma esta feria Que llamaba de Madrid En ese momento De cinco corridas Que luego se convierte En la Feria San Isidro San Isidro Porque es el 15 de mayo Es el día del patrón De Madrid Que es San Isidro Y esa feria De cinco festejos Termina Lo que es hoy en día Con treinta festejos Es la plaza Que más corridas Da al año Dan un montón De festejos Y esta feria De treinta festejos Casi llenas Todas las corridas Una plaza De veintitrés mil Espectadores Que son La tercera Más grande del mundo Después de la México La de Valencia Venezuela Y la más grande de España Y bueno Ha habido muchos mexicanos Que han toreado ahí Este año El único anunciado Como a todos Entonces Joselito Adame Que ha sido el único Otro mexicano Que ha tenido Temporadas constantes En España Y un novillero Leo Valadez Joselito Adame Torea el sábado Que viene Y torea luego Hasta el ocho de junio Y luego Valadez Torea el martes Treinta Una novillada Pues esperemos El triunfo Igual Haciendo esta comparación Otra vez futbolera Igual que en los mundiales Esperamos el quinto partido De México Pues en los taurinos Estamos esperando Estas dos orejas Que desde la época Loicabazo En el setenta y tres Un mexicano No puede salir Por la puerta grande De Madrid Madrid Perdón Y esperemos Que este año Joselito Adame Nos pueda dar ese gusto Y eso que ya ha cortado Varias orejas Los jueces ahí Los presidentes Como ya le han robado otras Pero bueno Ahorita está llevando La Feria San Isidro Ayer Diego Ventura El rejoneador Salió por la puerta grande La primera puerta grande De esta feria Y bueno Ahí van todas las figuras Y bueno Vamos a ver que sucede Porque es ahorita El epicentro taurino La Feria San Isidro Lo que esperamos Todos los taurinos Se está llevando a cabo Ahorita en Madrid Por último ¿En México? En México Ahorita es una etapa Como de tranquilidad No hay muchos festejos Hay un festejo En San Juan de los Lagos Arturo Macías Arturo Saldívar Y Jorge Sotelo Ayer un festival En Ciudad Lerdo Benéfico Para lo de El toreo Se viste de azul En fin Hay poca actividad Lo fuerte En España Pero sigue habiendo Pocos festejos Pero hay en México Muchas gracias Pepe Oye ¿Y qué onda con los Pumas? Pues nada Esperar la temporada Ya nos deshicieron Nos deshicieron el equipo Sí Bueno Hay que renovarlo Y sobre todo Yo vuelvo a lo mismo Hay que morirse con la suya Pumas tiene que morirse Con la cantera Sacar jóvenes Sí Pero no puedes tratar Hacia tus ídolos De acuerdo Verón y Picolín Palacios No debían haberse tratado Hay formas Me recuerda Como lo de Iker Casilla En el Madrid Cuando se fue Y el América Hay maneras De sacar a tu gente grande Sí Claro Pero bueno Ahí sí No podemos ser nada Somos aficionados Y esperar a ver Qué hace la directiva Sí presionar desde alguna manera Somos aficionados Y que se hagan bien las cosas Y pues esperar el año que viene Pues Pepe Muchas gracias Estaremos en contacto Que vaya todo bien Gracias 9 con 54 Tiempo del Centro